Bueno, chicas, ¿de dónde vienen? ¿De dónde son ustedes? De Río Ceballos. De Río Ceballos. ¿Tu nombre? Camila. ¿Vos? Yami. ¿Vos sos de acá, no? Sí, yo soy de acá de Carlos Paz. ¿Y tu nombre? Yo recuerdo a Capitán, Alexia. Bueno, tomando sol, disfrutando del sol, una jornada súper calurosa. Tomando unos teres y disfrutando. Teres eres. ¿Cómo lo preparan el teres? Jugo, hielo y yerba. ¿Y jugos cuál? ¿Los de sobrecito? Los de sobrecito, sí. ¿Le ponen algún secreto especial además de la yerba? El secreto es que esté fresquito, mucho hielo. Mirá esto, ¿qué comen? ¿Palitos? Un palito para acompañar, sí. Bueno, ¿y otras cosas? ¿No comen una picadita, salamín, queso, algo de eso? De casa nos trajimos hoy. Hoy tocó salida económica. Bueno, contanos cómo es el tema de tomar sol para que no le hagas mal de un lado o de otro. En realidad ahora está como fuerte el sol, ¿no es cierto? Esto es como que usamos protector, todos estamos al sol y en el agua como para tranqui. ¿Y al resguardo del costado de una piedra? Sí, metimos las cosas en la sombrita, pero nosotras acá apoyadas. ¿Cuánto tiempo es recomendable estar al sol? A ver, vos que debés saber. Y esta hora directamente no es tarde, me parece. A la sombra nos metemos ahora. A la sombra nomás, unos 20, 30 minutos y nada más. Bueno, ¿vemos allá de la cascadita de fondo? ¿Se fueron a hacer masaje allí? No, todavía no. Ya nos vamos a meter el chapuzón. ¿Todavía ni se metieron? No, llegamos hace un ratito. Bueno, chicas, éxito y que disfruten. ¿Hasta cuándo se quedan ustedes? Hoy a pasar el día. Voy a trabajar ahora. ¿Vos te tenés que trabajar? Sí, a las 5 de la tarde a trabajar. ¿Y ustedes se van a quedar a disfrutar? ¿La van a acompañar en el trabajo, imagínate? No, aguanta, sí. ¿Cómo que no? No. Bueno, nos quedamos acá un rato más hasta que dicen que viene tormenta, así que... Ah, ¿y la dejan a su amiga que se vaya a trabajar? Y bueno, responsabilidades son responsabilidades. Bueno, señora, ¿su nombre de dónde viene? Susana de Rafaela. Bueno, acompañada de... Mari de Rafaela. ¿Ustedes son parientes, amigas? Muy amigas. ¿Conocen ya a Carlos Paz? Sí, yo tengo una casa en un quillo. Paramos ahí, ¿viste? Entonces viajamos para todos lados. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Cómo encontraron hoy aquí el parador, el Carlos Paz? Me gustó mucho. Hacía mucho tiempo que no venía acá a esta playa, pero me gustó. Veo ahí la mesita que estamos viendo ahí abajo, que está el sombrero, el protector, pero abajo hay escondido algo. ¿Qué traen para comer, tomar? Hay algo para una picadita, para comer, algo para tomar. ¿No falta el salamín, queso? Sí. ¿Pan casero también lo han traído? Sí, también. Ya compramos. Apenas llegamos, compramos el pan casero, todo. ¿Y con qué riegan eso? ¿Con qué lo toman? No, saborizadas, porque como hay que manejar, no se puede tomar alcohol. ¿Cuántas son las que han venido? Cuatro, somos dos matrimonios. ¿Y dónde están los muchachos? Dando vueltas. Ojo, ¿por dónde andaron ahora? No sé, seguramente viendo algo lindo, porque viste 45 años de casado, ya por ahí está un poco sábado. No se preocupe que Lola va a la cambiar. No, 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 no.